Pueden ser muchos los motivos por los que nuestros gatos puedan llegar a estar intranquilos, estresados o nerviosos. Lo primero será identificar la causa. Hoy os enseñamos algunos tips para ayudar con estas situaciones de estrés. Ponerles música relajante ayudará a crear un clima más tranquilo. El uso de feromonas ayudan en casos de estrés, miedo, nerviosismo o exceso de actividad. También es importante dejarles varios puntos seguros donde puedan resguardarse, como son dentro de un armario o debajo de la cama. Los cambios bruscos de tiempo, la llegada de lluvias y tormentas alteran su estado de ánimo. Podéis cerrar las ventanas y también bajar las persianas. Incluso usar un suplemento nutricional para reforzar su defensa, ya que en casos de estrés se debilita su sistema inmune. Y no olvidéis que si las situaciones de estrés se prolongan, consultad con vuestro veterinario.